Dejen 10 likes en este video, comenten y suscríbanse porque ya vamos por los 400 mil suscriptores Este es mi nivel, quesadillas La verdad es algo simple y un poquito feo Pero consideramos que este nivel lo hice por las risas, por las bromas Pero mis suscriptores se han encargado de mejorar esto Pues han hecho más de 300 niveles diferentes Por lo cual estaremos jugando mi nivel decorado de diferentes maneras Con nuevas mecánicas, nuevas secciones y muchas cosas más Hace dos semanas chicos yo creé un nivel llamado quesadillas Que de verdad no me esperaba, no me esperaba tal apoyo Porque de verdad vean cuantas descargas, cuantos likes tiene este nivel Considerando que se subió en la cuenta del poderoso Nando Papitas Hay más de 340 niveles de quesadillas Vamos a empezar chicos porque quiero jugar la mayor cantidad de niveles posibles Consigue todos los quesitos, puede que haya una recompensa al final Vean, los quesos esta vez no flotan, están ahí tal cual en el suelo Ojo Ojo ¿Qué es esto? Parece una librería de Minecraft No sé si pueda tomar el último quesito Oh, espera Si pude Va Oh vean, arriba estoy yo Espera Puede entrar, puede entrar, puede entrar Uy si Hola Nando Oh, me dio algo Oh, entré en la puerta Ojo, entré en la puerta chicos Ok La decoración de este nivel está increíble A ver, vámonos Último nivel Una cueva de cristal Y ahí está Sadie Oh, vean La moneda está ahí dormida Ay Vámonos Órale Ok Vale Vale Oh, ojo Ojito Ahí está Nando Papitas Realmente ahí está Nando Papitas Ok Nivel 2 Y Ojo Está Carlos Está Carlos ¿Qué? Oh my God Eso está muy bonito Pero a la vez como que está un poquito triste Vale Oh, vean Ahora está Eduardo Está Eduardo Ah no, reviene ahí Esta persona puso al Nando Papitas A Carlos A Eduardo Y también me puso a mí Ya está Eso es Vámonos Y Uy Uy Vean Quesadillas por Nando Papitas Unos minutos más tarde Ahí ¿Qué es esto? Oh, oh Espera Ojo ¿Qué está pasando? Aguanta Este es mi nivel auto Espera Y Oh Uh Uh Vale Esto Es quesadillas auto Literal Ojo Esto es quesadillas versión Mario Y se buggeó Vale 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 ¿Qué es esto? Ojo Esto está Muy bien hecho Se ve genial Me gusta la decoración Me gusta la decoración Está muy bien Literal Parece un castillo de videojuegos A ver ¿Para qué es la llave? Oh Oh Uy ¿Qué? ¿Qué pasó? Ojo Arriba hay un diamante Pero No me deja subir No me deja subir A ver Quita el click Vale Ya está Ahora ya no son monstruos Son bolas de pincho Pero Esta vez no crecen No crecen Me gusta el detalle Ojo chicos Ahí está Zaddy Ok Esto es de hielo Y Ahí está Steven Espera Aquí hay que tomar una llave Ok A ver ¿Qué? Espera Aquí también hay efecto de muerte Uh Ok A ver Tomo la llave Y ya me voy Ojito Vale Ok Está bonito Está bonito Una hora más tarde Ok Canción de Dash Pa 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 Ya me puedo ir Ya me puedo ir ¿Verdad? Oh Vean Vean Aguanta Me da la moneda A pesar de que no tome los quesos Que buen servicio Y Todavía no Espera Todavía no acaba Todavía no acaba Aguanta Esa no es la canción de Limbo Espera Si es Limbo Si es Limbo Ok Ubico al Demon A ver Sigue Arriba Abajo Es la de abajo Uy Arriba Abajo Arriba Un lado Ok Es la de abajo Que está A la izquierda Es la de abajo Que está A la izquierda La 3 Es la 3 Si era la 3 Oh Si era Si era la 3 Colecciona los quesos Que hay aquí Oh Que es esto Que es esto Oh Que es esto Que es esto Que es esto Ok Esto va rápido Esto va rápido Dos caminos Arriba Que es esto Que es esto Ok Me gusta de que este nivel Está extendido Pero Ya gané O que No pasa nada Ahí vienen pinchos Ahí vienen pinchos Que hago Que hago A ver Para acá De este lado Uy Con cuidado Con cuidadito Derecha 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 Izquierda Ya está Ya está ¿Verdad? Oh Vamos Vamos Eso Eso es Que 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 Es esto No puede ser Esto si es queso Estoy saltando En un queso Esto si es quesadillas Así Aguanta Me hundo lentamente Hasta morir Los carteles De quesadillas Los pinchos Temáticos Hay un cubo Cocinando Uy no 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 Este está Increíble Vale Ojo Pedazo De transición Oh Vean Aquí Los monstruos Están En fiesta Hora De la fiesta No 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 Está Genial Este nivel Está Increíble Ok Último nivel ¿Qué es esto? Ok A ver ¿Qué pasa? Me caigo Me caigo Me Au No sé Que sea eso No 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 Me caí Me caí No sé ¿Qué es esto? Literal ¿Cascadas De queso? ¿Qué es esto? Uy Esa animación Nando Mimido Oh Vean El cubo estaba dormido Y llega un queso Nocturno No Está loquísimo El nivel Oh Oh Ojo Ojo Esa animación Del tubo No inicia Con la canción Del primer nivel Esta es la canción Del segundo nivel Pero desde el inicio Para 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 Pararé Ojo Órale Ese corazón ¿Para qué será? Ok Con cuidado Me va a dar otra moneda Posiblemente A ver Vale Vale ¿Qué? 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 ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? Literalmente Puedo chocar Con los pinchos Porque tengo Tres vidas Vean Una Dos Oh Quizás este nivel No esté tan Decorado Pero tiene una Mecánica Muy original Ahora tiene sentido Por eso no hay Checkpoints Vale Último nivel Ok Con cuidadito No he perdido Más vidas Así que está bien No sé Oh ¿Por qué la nave Se detuvo? El jetpack Se detuvo De la nada Perdí dos vidas Y no sé por qué ¿Por qué todos ponen a Zaddy En esta parte? Vale Veinte quesitos Oh Oh Ok Eso era un botón Tal cual Vale Este nivel Estuvo Genial Realmente No es llamativo Por la decoración Esto fue llamativo Por las mecánicas Que tiene Por pura coincidencia Oh Ojo 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 Otro quesadillas Mario Pero este Si está Ambientado Al 100% Ustedes saben que Mario me encanta Literal Los juegos de Mario Son de mis favoritos A ver Vamos Ya está Ya está Vámonos Una llave Y Uy Ok Ok Vale Ok Ah Espera Oh Tiene efecto de muerte A ver Ok 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 Uy Espera Esto no me mata Pero ese pincho Si Ok Algo me dice Que aquí los quesitos Si van a ser difíciles Ok Aquí tiene shaders Y toda la cosa Pero Mejor sin quesos Oh 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 Esto es diferente Vale Ok Uy Cuidado Uy Que fue eso Que fue eso A ver Ok Los controles Están invertidos Eso es Algo Bastante confuso Pero está bien Ok A ver A ver A ver Ok Vale Checkpoint Ok Esto está Muy curioso Es que Los controles Están invertidos Es bastante confuso Vale Ok El nivel aquí También está cambiado Ahora es robot Ah no Espera Ya somos jackpack Otra vez Creo que Esto se vuelve complicado Si es que tomo Los quesitos Ok Aquí son Tres monedas Órale Ok Esto parece Como un templo Egipcio Cinco hojas Después Fighting the hole ¿Qué es eso? Ay ¿Qué es esa cosa? Oye Oye Ay ¿Qué ponen Esa música? Esos sonidos Ya va a ser Media noche Y literal Me están poniendo Un nivel Con el propósito De espantarme Ok chicos Creo que ustedes Están conscientes De que yo no voy A poder jugar Todos los niveles E incluso voy a tener Que subir los niveles Faltantes En el canal secundario Y aún así No jugué Ni la mitad De todos los niveles Pero Si el video Llega a más de 10 mil likes Me comprometo A que me voy a pasar Todos los niveles No jugué No jugué No jugué